Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido ese triunfo del Barça en Sevilla. Ha ganado el Barça 0-2 al Sevilla con esos goles de Dembélé y de Leo Messi en un partido con mucho que comentar. Lo quiero subir rápido, el partido acaba de terminar hace nada. Nada, un minuto. O sea, quiero que lo tengáis rapidísimo el vídeo para analizar lo que ha sido este partido en el que el Barça ha ganado y ha ganado bien con muchas cosas que comentar y veremos si esto tiene mucho que ver, influye mucho en el partido del miércoles que es un partido importantísimo. Lo cierto es que el Barça, el otro día lo comentábamos después del partido ante el Elche, aquí en Mundo Maldini. El Barça ahora ya se pone a dos puntos del Atlético de Madrid. Es verdad que con dos partidos más supera al Real Madrid. Es verdad que con un partido más que el Real Madrid, pero en cualquier caso, lógicamente está ahí, está en la pelea. Está en la pelea y en Liga, salvo ese empate ante el Cádiz, en cuanto a resultados en Liga, otra cosa fue el partido del Paris Saint-Germain, los resultados del Barça están siendo muy buenos. No tanto el juego en algunos partidos, hoy sí que me ha gustado más el Barça. Vamos a analizarlo en profundidad porque hay mucho que comentar. Desde luego el hombre es Dembélé, eso no cabe duda, aunque luego ha marcado Messi también ese gol. Pero vamos a analizar lo que ha sido el partido de... Bueno, la elección del Sevilla, lo primero. Vamos a ver la elección del Sevilla, que ha salido así, con Bono. Luego cambió bastante el dibujo. Con Navas, Diego Carlos, Kunda y Escudero, Fernando Rakitic y Joan Jordán, Papu Gómez por la derecha, Munir y De Jong. A mí Papu Gómez me gusta mucho más por dentro. En la Atalanta, donde ha jugado bien Papu Gómez, es en la posición donde está Joan Jordán. Luego les cambió, metió a Papu Gómez en esta posición, a Munir aquí, intentó cambiarlo y luego en la segunda parte, ya con el 0-1, se fue al descanso el 0-1 el Barça, pues pasó a defensa de tres. Luego lo vamos a analizar un poquito más en profundidad, lo que hizo el Sevilla. Y lo que hizo el Barça, pues ha salido así el Barça, con Ter Stegen. Defensa de tres, ya lo hizo en Valladolid y le fue muy bien. Mingueza, Piqué y Lenglet, luego Dest y Jordi Alba, Busquets, De Jong y Pedri, que por cierto se ha lesionado, veremos la lesión de Pedri. También luego entró Araujo, que también se ha lesionado. Y desde luego lo de Araujo, sí, luego hemos visto un gesto al salir que da una sensación de que a lo mejor él piensa que se va a perder más partidos y ahora se acerca a momentos decisivos de la temporada. Y arriba Dembélé y Leo Messi. En este esquema de tres centrales es clave desde luego la posición de Dembélé. Lejos de la banda y mucho más centrado. Ha sido el hombre del partido, desde luego. Ha hecho el primer gol, ha hecho un par de jugadas magníficas, una que le da un pase atrás a Leo Messi, que luego ha marcado el 0-2, que ha dejado el partido sentenciado, cuando es verdad que el Sevilla había mejorado un poquito, tampoco mucho, pero sí un poquito, había presionado más. Pero ha sido un Sevilla prácticamente sin capacidad de generar peligro, el Sevilla, en todo el partido. El Sevilla ha sido decepcionante el partido del Sevilla, también porque el Barça le ha quitado la pelota, le ha escondido, ha empezado con un ritmo lento, luego poco a poco ha ido a más, y el Barça ha hecho un partido bastante completo. Y yo me pregunto, amigos de Mundo Maldini, vemos aquí a Dembélé, el hombre del partido, desde luego, con Navas. Yo me pregunto si va a repetir más veces el dibujo Koeman, porque en Valladolid, en aquel partido, lógicamente el Valladolid no es el Sevilla, pero aquel partido en Valladolid, recuerdo que el Barça ganó bien, comenté aquel partido en Movistar, hizo un gran partido del Barça, recuerdo que Pedri y Messi se salieron aquel día, y hoy otra vez, partido muy comprometido ante un Sevilla, que en los últimos partidos al Barça prácticamente siempre le había complicado, no le había podido ganar el Barça, en Copa, en Liga, etcétera, y hoy el Barça ha ganado con bastante claridad. Ha sido un 0-2 en el marcador, pero ha sido un triunfo para mí con bastante claridad del Barça. Cosas que comentar. Lo primero, no ha sido un partido de un ritmo altísimo, tampoco ha sido un ritmo muy lento, un ritmo medio, digamos, pero un ritmo medio en el que el Barça estaba bastante cómodo, porque manejaba la pelota y ha aparecido bastante Messi cerca de los interiores, y luego con De Jong, que hoy ha hecho menos conducciones que otros días, pero bueno, el Barça ha manejado el balón bien, y sobre todo ha podido encontrar a... El Sevilla no ha defendido bien la primera parte, no ha defendido nada bien. Ha sido un equipo bastante blandito el Sevilla en muchos momentos, y eso es bastante extraño en el Sevilla, que ha hecho un partido desde el punto de vista competitivo muy por debajo de su nivel habitual, y eso es lo que me ha sorprendido, porque el nivel del Sevilla, creedme amigos de... Bueno, ya lo habéis visto muchas veces, es mucho mejor. Bueno, muy bien Dembélé, Dembélé ya lo sabemos lo que es, es encarador. ¿Por qué Dembélé por dentro hoy ha rendido más? Bueno, Dembélé puede jugar en varias posiciones. Si recordamos al Dembélé del Borussia Dortmund, los que os acordéis de aquel Borussia Dortmund, recordáis que Dembélé muchas veces jugaba por los carriles centrales, jugaba por dentro, o sea, él puede jugar en todas las posiciones. Ya sabéis que yo creo en Dembélé, lo he dicho, no lo digo hoy como de hecho he puesto Dembéléismo en la miniatura, yo creo en Dembélé y lo he dicho en los peores momentos, ya de hecho muchos me bromeáis a mí aquí en los comentarios. Creo en Dembélé, creo en Dembélé, es que yo creo en Dembélé, es que Dembélé es muy bueno, es que es muy bueno, es que es un jugador que tiene capacidad para disfrutar en el Barça y para hacer que el Barça mejore en ataque claramente, porque es un jugador distinto de los que encara, de los que al espacio hace mucho daño, maneja muy bien las dos piernas. Y si es verdad que es un jugador muy distinto a lo que es el estilo del Barça, no entiende muy bien lo que es el juego asociativo del Barça, sí que Dembélé te aporta otras cosas y hoy jugando por dentro, pues Messi por ejemplo la encontró un par de veces y luego Dembélé ha hecho tres o cuatro jugadas de estas de desborde magnífico en los que ha hecho mucho daño. Un primer tiempo sin demasiada presión, sin balón de los dos y eso lógicamente favorecía bastante el juego del Barça. Eso ha hecho que De Jong no pudiera hacer muchas conducciones porque cuando te esperan más atrás no puedes conducir, puedes conducir pero vas a chocar lógicamente, para conducir es mejor que te ataquen y tú ir conduciendo y recortando lógicamente. Pero bueno, el primer tiro a puerta fue en el minuto 20-21, es un partido que pasaban pocas cosas, pero dentro de lo poco que pasaba daba la sensación de que el Barça estaba más cerca del gol. Y la realidad es que el Sevilla prácticamente en ningún momento ha inquietado a Ter Stegen y el Barça ha tenido los dos goles, ha tenido el tiro al palo de Desk, ha tenido otra jugada muy clara también que remata fuera Araujo, ha tenido varias jugadas clarísimas de gol el Barça para ganar el partido con mucha más comodidad, incluso con un marcador mucho más abultado. Aquí está el primer gol de Dembélé, pelota al espacio para Messi y Dembélé con la izquierda bate bien a Bono, que prácticamente no ha podido hacer nada. Quiero comentar del Sevilla un par de cosas, a mí no me convence el Papu Gómez, aquí estamos viendo a los dos hombres del partido, a Dembélé y a Leo Messi. Digo, bueno, por cierto, Piqué, ya que lo tenemos aquí en la foto, luego le ha cambiado por Araujo y Piqué, yo creo que ha hecho un partido bastante bueno, Piqué se está recuperando y eso es una gran noticia para el Barça. Quiero hablar del Papu Gómez, el Papu Gómez, mira, mientras hablo del Papu Gómez os quiero enseñar los cambios del Sevilla, no voy a hacer un vídeo mucho más largo, pero quiero que veáis los cambios del Sevilla en la segunda parte, porque al final el Papu tan pegado a la banda no funciona, perdió muchos balones, prácticamente todas las balones que recuperaba las perdía. Se fue el Papu, se fue Diego Carlos y se fue Munir en el descanso, hizo tres cambios. Lo que hizo fue meter de Carleros a Escudero y a Navas y metió a Rekic y meter a Fernando de central, es decir, jugó así, jugó con Fernando, Koundé y Rekic aquí. Retrasó a Rakitic, claramente, y a Joan Jordán en un doble pivote, esto es lo que hizo, y al final más o menos le funcionó, metió a Nesiri con De Jong y a Suso por detrás. Así es como jugó la segunda parte del Sevilla, luego hizo algún cambio más, pero así es como intentó, digamos, hacer el efecto espejo con el Barça, con los tres centrales, pero no le terminó de funcionar. Presionó más arriba, es verdad que presionó más arriba, un poquito más, y este partido vamos a ver si no marca un poco antes y un despuesto con el Papu, con el 4-3-3. Tiene que jugar de interior el Papu, tiene que jugar de interior, si no, creo que le va a costar bastante más, pero bueno, así es como acabó el Sevilla, ya digo que mejoró algo, mejoró algo con Fernando entre los centrales, pero no lo suficiente como para complicar el partido a un Barça que fue superior, sin tampoco hacer un partido maravilloso de alardes espectaculares, pero fue un Barça superior, aquí está el gol de Dembélé. Luego en la segunda parte, la lesión de Pedri, es una lesión preocupante, la lesión de Araujo, simplemente lo que hizo el Barça, hay un momento en el que mete Araujo por Piqué, pero no cambia nada, los tres centrales, y el Barça siguió manejando el partido con bastante tranquilidad y con bastante claridad. Y bueno, un 0-2 que yo creo que al Barça le reivindican la liga, ya digo que había jugado muy mal contra el Cádiz y no había hecho un buen primer tiempo contra él. Aquel partido contra el Cádiz se le escapó porque el fútbol tiene estas cosas. Ya sabéis que no se puede siempre analizar el fútbol en función de los resultados, es un equipo que te llega una vez, te regalas un penalti y te empatan a uno, un partido que el Barça debió ganar, lógicamente. Al Elche le ganó bien en la segunda parte, y hoy ha vuelto a ganar bien sin encajar goles. El Sevilla prácticamente no ha tirado a puerta, por culpa del propio Sevilla, pero también por culpa del partido muy completo que ha hecho el Barça en todos los sentidos. Con lo cual, bueno, ahora hay que preguntarse ¿y ahora qué? Pues yo vuelvo a decirlo, a mí me parece que el favorito de la liga es el Atlético de Madrid, no tengo duda, mañana estaré en Villarreal, por cierto, comentando ese Villarreal Atlético de Madrid, es mi favorito para ganar la liga, pero si el Barça sigue ganando partidos, lógicamente le va a meter presión, a ver qué hace el Real Madrid el lunes contra la Real Sociedad, partido que también comentaría aquí en Mundo Maldín, en cuanto acabe, nada más acabar, y bueno, será un pelín más tarde, porque tengo el día después nada más acabar, pero bueno, será un pelín más tarde, pero tendréis vídeo como siempre, y bueno, vamos a ver sobre todo la lesión de Pedri, hasta qué punto la lesión de Pedri puede ser preocupante y cómo puede el Barça suplirla, tiene jugadores, Pianis no está bien, no es el mejor jugador para suplirle, hoy se ha quedado fuera Antoine Griezmann, las dos veces que ha jugado con tres centrales, ya fue en Valladolid, ha dejado fuera Antoine Griezmann, hoy la vuelto a dejar fuera, quizá pueda reestructurar el equipo, retrasando un poquito a Messi con esa libertad que tiene y meter a Griezmann arriba, sin Pedri, no lo sé, no es la posición clara para Griezmann, pero en cualquier caso, el Barça ha ganado, ha ganado bien, ha sido un partido muy importante, para el Sevilla es un golpe tremendo de cara a la Liga, creo que tenía equipo para estar peleando por el campeonato hasta muy al final, ya va a ser difícil después de esta derrota, y al Sevilla lo que le queda, lógicamente, es intentar mantener esa ventaja de dos goles para meterse en la final de Copa, y por supuesto intentar remontar contra el Dortmund, si este partido puede marcar el partido del miércoles, por supuesto que sí, por supuesto que sí, el Barça ha demostrado ser superior al Sevilla claramente, el Sevilla buscará otra cosa, imagino, en ese partido de vuelta del miércoles, pero bueno, hoy Sevilla 0-Barça 2, con mucho que comentar, y quiero saber vuestra opinión en los comentarios, amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao.